De Trapa, Guerrero, así nada más podemos mandar saludos amigos de Guamus, amigos de Xochitl la gente naturalmente también de Tulcín con el Valle ¡Vámonos a bailar! El tema se llama Si regresas, si regresas, regresas conmigo ¡Vámonos a bailar! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Es una noche de éxitos! ¡Toda las cámaras que nos están grabando, gracias! Regálales un bandamazo ¿Dónde andabas? Un éxito más para la nueva organización Sin miedo al éxito La familia Lozada hasta Nueva York Se llama Si Regresas Si Regresas Conmigo Publicidad La Costeñita Si Regresas Conmigo Yo te daría mi vida Mis besos y mi destino La soledad y los miedos De mi alma se habrán perdido El mamazo flaco de Xochitl Si Regresas Conmigo Tema para reconciliados Cariño Ya no abraselos refroches El corazón es herido Reconstruiré la confianza Que un día me habías perdido Manda un vaso para Omar Dávila Y yo no soy tu enemigo Regresa mi amor Regresa mi amor Ya cambié No soy de ayer Regresa mi amor Cuando amores Que te lastime Amigos de Brooklyn New York Amigos de amor No quitas de miel Y un poco de fe Podemos superarlo Regresa mi amor Ya que siempre está No soy de ayer No soy de ayer Regresa mi amor Pagaré Que te lastime Con besos de amor Tema para las mujeres lindas De Guerrero Hermosas Podemos superarlo Y todas las caballeras galantes de Guerrero Pidio Pilmaciel Romeo Andoni Para que representan Mariela El maestrín Y Alexi Y el sonido sabrosito Regresa mi amor Ya cambié No soy de ayer Regresa mi amor Pagaré Que te lastimé Con besos de amor Botitas de miel Y un poco de fe Podemos superarlo Regresa mi amor Mi compadre machacas Queremos superarlo Felicidades Para este equipo Le abre iluminación video De primera Si regresas Para que representan Conmigo Sonidos ritmos En vivo desde Guerrero En vivo desde Guerrero Black in the mix Regresa mi amor Regresa mi amor Ya cambié La coreanita Y su flaco Enamorado Regresa mi amor Pagaré Que te lastimé Que te lastimé Para Brenda García Con besos de amor Con besos de amor Hasta Nueva York Y un poco de fe Podemos superarlo Desenamorado Regresa mi amor Regresa mi amor Ya cambié No soy de ayer Regresa mi amor Amachurre la que no es casada Que te lastimé Publicidad Gallardo Con besos de amor Botitas de miel Sonido parrandero Podemos superarlo Giselle Vega Su enamorado Fabiana Ponte a bailar con ella Licenciado Mucho amor Ni la saca siquiera Para Johanny, Nicky, Merlis Lupita y Michelle La familia Mamie en New York Aniliso Guarachudo